Bueno, tenemos una actualización ya. Vamos a iniciar la hora. Y ahora... Se percibó. Mira, lo había dejado ahí. Hay un ambiclante que me está observando. Está en la izquierda. Y puso el aire acondicionado. La temperatura está a 70 grados. Y duró como segundos. Y se apagó. Bueno, es que me... Estaba en la ducha, estaba bañándome y estaba escuchando que me decían que comenté... O sea, yo tengo que hacer el trabajo que les aseguré que lo iba a hacer, ¿no? Pero estaba viendo pues lo que pasó ayer con la... con el comentario que hice de la familia. Que cómo se sorprendieron de la... O cómo yo me sorprendí de la respuesta de ellos que... que negaban que yo sea ciudadano norteamericano. Cuando deberían arreglarse, dije yo, ¿no? Y esto es así, pues no deberían arreglarse porque... podrían haber mejoras para la familia, que yo iba a poder trabajar mejor. Termino. Pero bueno, y le digo a Rita, pues no... Y estaba viendo más... más mensajes... que yo he estado hablando con Rita. Sobre el documento, pues yo le envío documentos. que, pues, me está... a Joe Biden me mandó un mensaje directo... donde... él, pues... ¡Uy! Ahora hay internet sin desconectarse, miren. Miren cómo ingresa el agua, pero yo quiero que vean bien esto. Miren cómo ingresa el agua, aunque haya pocos minutos, ¿no? Miren, la casa normal. Y esto ha sucedido hace poco, bueno, tiene horas en España. Una casa normal, que está ahí, la ventana, y... una silla, parece que es una... hay una computadora ahí. Debe ser, ¿no? Bueno, pero la cosa que pasa es esto. Miren lo que sucede. Y miren después cómo quedó. Es en España. Ya, y está sucediendo ahora mismo. En cuanto tiene tiempo de publicado esto... tiene dos horas. En España. Se supone que ha sido anoche... bueno, anoche después publicado y... no, pero esto sucede. Y, este, viendo, pues, lo que... lo que les publiqué. Hay más conversación, pero como... hay número de teléfono, hay número de correo... hay dirección de correo... y que no quiero que... eso no quiero, porque no es mío, pues, ¿no? Yo me responsabilizo por lo que es mío. Pero cuando veo de que hay, este... correo, no puedo publicar todo. Pero hay conversaciones, hay conversaciones con Rita... que quiero que... que se entienda, pues, no, el mensaje... el correo está... esto no es todo, pero es lo que yo, este... pude publicar es porque, como ustedes saben, el correo... el correo de Rita, lo pueden utilizar otras personas y... y no, no quiero verme comprometido con eso. Hay número de teléfono que Rita me dice... llámenos, saca este teléfono y... y tampoco no quiero que... se comprometan a ellos, ¿no? Y me diga, tío, ¿por qué me publicaste mi teléfono? Aunque ya está publicado, ¿no? Pero fue en ese tiempo... Ahora es otro tiempo... No, pues, está en... en una conversación... en... por... Bueno... Esta gente... hay una mujer que está ahí y... crea todo esto. Yo no... no abostezco... nada abostezo... durante el día... pero ella lo hace... o sea, quiere, pues, el mayor control que tienen... que tenga conmigo... Siguiente de la mañana ya se retira ya... Pero veo caras molestas, ¿ya? Pero, bueno, pues... si yo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Fuera de esa puerta... parece que nadie se entera, ¿no? Pero todos se enteran... veo rostros molestos, pues, ¿no? Pero... yo estoy publicando lo que... lo que en verdad pasa, pues, ¿no? Si ellos son mi familia, pues... entonces, pues, ¿por qué están así, no? ¿Por qué se molestan? Y, este... en el correo hay mucho más, pues, ¿no? Para... para que ustedes conozcan... cómo esto... cómo esto sucede, ¿no? Es que es una cosa... Yo me río porque... las conversaciones que tengo con Rita... son muy inocentes de mi parte, pues, ¿no? Muy, muy inocentes porque desconocía, pues... o sea, es diferente ese tiempo a hoy día... hoy día ya sé, pues, que... cómo viven... pero eso de que te digan a ti... que... que nieguen que seas ciudadano norteamericano... yo, si alguien... yo estoy... en Perú... y un familiar mío... que ha llegado un hermano... me diga a mí... oye, ¿sabes qué? acá... yo no sé si se han confundido, pero... mi huella digital aparece... y eso no es error... aparece en todas partes acá... eso que yo le digo a Rita... aparece acá en... en todos los... en todos los... a dónde he ido... yo al seguro social... pero no me querían dar información... yo les mostraba documentos... y... y aparece mi huella en todas partes... y Rita... no, tío, ¿cómo va a ser? usted nació acá... pero... mi sobrina... es mi sobrina, ¿no? la única que puede dar fe... que yo... que... que dude que... o que yo haya nacido en Estados Unidos... pues... mis hermanos, ¿no? porque con ellos crecí... y yo les muestro su... la foto de ellos, pues, ¿no? pero de que... Rita diga... no, tío... usted no... no nació en... en Estados Unidos... usted nació en Perú... usted es limeño... pero... así... o sea... está negando todo, ¿no? pero Rita... pues... Rita es sobrina... hija de Carmen... pues, ¿cómo va a ser que Rita diga eso? y acá yo veo los documentos... que les muestro los documentos... que me vienen... y... y... y tienen con el... con el logo de la Casa Blanca, pues, ¿no? que yo... me manda sobre el Estado de la Unión... jajaja... sobre conversaciones que... solo a ti les importa a... 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 al... es un mensaje interno... donde te comunica, pues, cosas que... que son solamente del... que hablan... que... acá está... pues... yo lo traduce... yo lo puse en español para que lo lea Rita... pero acá está en inglés... para que lo puedan ver... y... y... y esto... pues, no... jajaja... esto... lo digo... lo hace el Señor... jajaja... y hay más conversaciones... pero... que yo las guardé... las tengo ahí en el correo... que sorprenden... jajaja... en verdad me sorprenden... que... ¿cómo... cómo es que... se maneja esto, ¿no? y... y yo no sé... pues... ahora manejo a la mujer que está a la izquierda... está muy molesta... pero... no... no me dice nada... ¿no? pero se siente... yo no sé... como esto... como hay una relación directa con este chip... o sea... percibo yo un malestar... en el ambiente... o yo no sé... con ellos... yo no sé... como este chip nos conecta... y... y... es que... Bueno, se van a alegrar porque ya siendo ciudadano, ya uno puede tener más opciones de trabajo y traer a la familia para acá como ciudadano, ¿no? Pero no, era todo lo contrario. Y eso lo repetía, no, lo repetía Carmen, Rita, Anita, Ana Mayuntupa, la sobrina que vino a ser Susana. Ya, y más para buscar, o sea, en el correo hay conversaciones que yo pongo y habría que buscar, ¿no? Porque por eso pongo borradores para poder guardarlos y tenerlos ahí, ¿no? Y saber que hubo una conversación. Y, bueno, tendría que buscar acá, porque acá también guardé conversaciones, pero fotos y conversaciones en el chat. Bueno, será en el otro, ¿no? Creer nueva, dibujo. Vean, aquí hay para buscar. Hay otro documento, mensajes de nuevo. Mis evidencias. Hay bastante para buscar. Las Morning News. ¡Uy! Hay mucho para buscar. Que hablan como en México, un chingo, dicen. Video de tablet. Una tablet kit. En la cabeza, esta tablet, yo quería comprar, la compré una. Me costó 50 dólares. Solo te podía comprar. No había dinero, güey. Pero, bueno, son las cosas, ¿no? Que, como, aunque este correo tiene ya, es antiguo, de repente puedo encontrar acá unos. Uno, este. Acá, de repente, uno actual. Score. Ende, core. Business, boss. Pero, bueno, sería de buscar, ¿no? Hay muchas cosas acá. New building now. Business conferencia. ¿De qué fecha? Este parece que es nuevo. 30 de abril. No. Bueno, este, ¿cuánto tiempo? Conferencia. Conferencia. Sustenía. Mayo 2 de 24. Este es en Nueva York, seguro. Business. 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 Registrate una conferencia ahí de, 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 mejores negocios. Conferencia de mejores negocios, miren. Regístrate ahora. Qué cosas hay, qué cosas, miren. Escort, correte. Voy a, voy a buscar, ¿eh? Qué, qué relación hay con esto, ¿no? Pero, pero, pero si yo, no envían esto, bueno. No envían esto a todas las personas. Cuando, cuando alguien hay, hay alguien que tiene, que con quien, este, pueden contar para esta reunión. Le mandan estos mensaje, le mandan estos mensajes. Porque hay, como dice, esto de, la, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ideen Nueva York? Bueno, vamos a buscarlo acá. ¿Ideen Nueva York? Bueno, tengo que buscarlo. O, tu teléfono. Algo así. y no está acá, tengo que buscarlo, bueno, pero yo les comento ya, voy a seguir buscando más evidencias que, o yo no sé, tengo que hacer el correo de, como se llama esto, tengo que seguir publicando acá, porque si no, ya me comprometí y yo tengo que terminarla, acá yo le subí ayer algo y tengo que terminar esto, lo separe por partes, y lo he estado subiendo, acá está el control mental, pero hay mucho más, el control mental, bueno, esto es pasado, y por acá yo le puse, tenemos una cuarta fuerza, eso es lo de las naves, que tengo que publicarlos acá, y todavía no están, y tengo que avanzar en esto, porque si no, me quedo, y yo les prometí, y tengo que cumplirlo, tengo que buscarlo, bueno, buenos días ya.